Agenda Universitaria Agenda Universitaria Psicología Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener una actividad que es la presentación de la conclusión de trabajos experimentales en la materia de Aprendizaje y Conducta Adaptativa 2 en la carrera de Psicología. Estuvimos trabajando con varios animales para demostrar algunos principios de aprendizaje que son aplicables tanto en organismos, en mamíferos, como en este caso porque la mayoría son perros, como en humanos para revisar lo que son los mecanismos principales de aprendizaje, cómo es que nosotros aprendemos y cómo se modifica la conducta en animales o humanos. Y es lo que vamos a estar revisando hoy con los chicos del tercer semestre que han hecho un gran esfuerzo y vamos a... Con un buen objetivo podemos desarrollar grandes cambios no solo en una persona o en un animal, sino en nosotros mismos para tener una vida más funcional. ...de reforzamiento positivo, que era darle pues un reforzador cuando el sujeto experimental llamado COFI hiciera la conducta que nosotros queríamos que realizara. Pues al principio como lo explicó mi... El condicionamiento es la adquisición de patrones específicos de conducta a través de... Ante un estímulo. En este trabajo nos apoyamos de lo que es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante se utiliza lo que es el reforzamiento positivo y negativo y castigos. Trabajamos con lo que es un hámster y nos basamos más en utilizar lo que es el reforzamiento positivo y la técnica del moldeamiento. El objetivo de este trabajo era lograr que el hámster lograra entrar al tobogán, lo recorriera, bajara y volviera a subir por las resbaladillas para realizar de nuevo el recorrido. Bueno, en el procedimiento comenzamos con un sujeto experimental cuyo nombre es COFI. Las primeras observaciones que pudimos observar en COFI es que solamente se escondía adentro del acerrín y cada vez que lo queríamos tomar nos mordía y mordía la jaula. Otra de las conductas que se pudieron percatar es que solamente subía y bajaba la resbaladilla, y para dar inicio al condicionamiento lo poníamos en la parte más alta de la jaula y cada vez que se acercara al tobogán le dábamos su reforzamiento para que cada vez que lo estuviera lo primero que él hiciera era acercarse hasta que poco a poquito COFI entraba al tobogán. Al principio él no quería bajar el tobogán, solamente entraba. Entonces a esto lo estuvimos trabajando durante varias semanas hasta que COFI lograba bajar el tobogán. y comenzábamos y entraba el tobogán, entraba y bajaba, igual le dábamos un reforzamiento. Y así durante varias semanas estuvimos trabajando y para que él solito de manera voluntaria, inmediata, subía, bajaba y el tobogán igual se le daba su reforzamiento.